¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo juntos, miren lo que cae en el cráter, esta es la acción y luego es esto Ahí está, esto que cae en el cráter, ante esto no se lo presenté ayer porque buscamos especialistas que hasta hoy nos dieron estas explicaciones, miren Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa ubicada en el cerro Alzomoni muy cerca del volcán Popocatépetl Según especialistas se trata de un objeto de aproximadamente un kilómetro de largo por 200 metros de ancho No se puede apreciar de dónde viene, pero con una velocidad mayor a la de un avión pareciera que entra al cráter Así se ve de cerca, es un cuerpo cilíndrico, se aprecia un exceso de brillo en su cara frontal y una sombra Acudimos con la astrónoma de la UNAM y miembro de la Unión Astronómica Internacional que ha revisado a detalle los objetos luminosos vistos en la zona hace 15 días y en abril pasado cuando el volcán registró mayor actividad Una cosa interesante en todo esto es que va en caída, sería todavía más espectacular si fuera en subida Cuando es algo que va cayendo como que hay más causas naturales que cuando va subiendo Descartó que fuera material incandescente lanzado por el volcán y que regresa en caída libre Debido a que no se aprecia un camino de luz trazado por el cuerpo en movimiento Misma situación que descarta la posibilidad de que sea un meteorito Llama la atención de los astrónomos ciertas características de este objeto Por un lado que tenga una línea bien definida, que los bordes sean brillantes y de diferentes colores Pero sobre todo que no se aprecie la interacción con la atmósfera ni con los gases del volcán Imagínense un cilindro de un kilómetro de largo y de 200 metros de ancho O sea, dos calles de ancho y un kilómetro de largo En una zona donde hay, aparte de la atmósfera terrestre, pues están todas estas exhalaciones, gases y todo caliente Se esperaría un fenómeno explosivo, como más gases, humo, una luz diferente y sonido Nada se ve ni se escucha La especialista aseguró que incluso puede tratarse de un defecto del video Muchos de los pixeles de la imagen están saturados Entonces, como que fuera un rayón o algo Como que pareciera que no es parte del video original Una sola imagen para los científicos, dijo la astrónoma, no es suficiente para hacer una aseveración Es un fenómeno interesante, hay que estar atentos, pero se necesita confirmación Saray Méndez, Noticieros Televisa Bueno, lo vimos ahora en cámara lenta Así es como lo registró nuestra cámara que está ahí permanentemente No, eso es en cámara lenta ¿Así lo registró exactamente así? Bien, entonces este es el registro original Bueno, el fin de semana buscaremos mayores explicaciones con especialistas